¿Para qué sirve y qué productos podemos hacer con esta maleal de madera? El desarrollo social más importante es la generación de empleo, ya que este está presente en todos los eslabones, en la siembra, en el raleo, en la cosecha, en la llevada y sacada con las mulas, en la comercialización y en todos los procesos que tiene que hacerse la madera antes de salir al cliente. La madera recién cortada es pasada a la máquina deshiladora, donde la tuca redonda es convertida en un palo cuadrado sacándole cara y canto. Posterior a dicho procedimiento es seleccionada en estivas por tamaño y peso, dejando posibilidad de aireación. Es conveniente dicho procedimiento de manera organizada para evitar que la madera se pudra o proliferen animales, más conocidos como comejen o gorgojo, que causan la broma. Por su alta concentración de humedad, el paso siguiente es un secamiento en la respectiva máquina por dos semanas, esto para evitar deformaciones o rajaduras de consideración. Se debe utilizar el horno adecuado en cada espesor de pieza. Su humedad se programa con un 82% y finaliza con un porcentaje del 26%. La temperatura es del 60% al inicio en su ciclo y al final queda del 80%. Se continúa con el almacenamiento de dicha materia prima realizando un proceso de encastillado con el fin de que la madera no tuerza. Como es un ser vivo, tiende a volver al estado que tenía en el árbol, razón por la cual debe asegurarse un reposo posterior del secamiento por un mes, esto para que se estabilice al ambiente antes de ser manipulada. Paso seguido es pasar la madera por la canteadora. Su función consiste en cuadrar y bordear dichas piezas de trabajo para hacerlas lisas y rectas.